México vive su propia guerra más de 200.000 ejecuciones por violencia. México vive un conflicto de guerra no internacional, en el cual se llevan a cabo crímenes de lesa humanidad, coincidieron especialistas. Durante el conversatorio víctimas de crímenes de lesa humanidad en México, recordaron que hay más de 200.000 asesinatos, de 10.000 denuncias de tortura y de 32.000 desapariciones en que las víctimas son civiles. Creo que si estamos en un conflicto armado, evidentemente no en todo el país, no todo el tiempo y en algunas regiones, aseguró Jacobo Dayan, consejero de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos CMDTDH. México lleva más de una década de violencia prolongada y frecuente, donde los grupos armados son capaces de conducir ataques y tienen una jerarquía interna con posibilidad de imponer disciplina, añadió Inazón, coordinadora de programas de América Latina de Open Society Justice Initiative. Además, señaló al Estado mexicano de actuar como si estuviera en conflicto armado, al extender las atribuciones de las fuerzas armadas y sacar al ejército a las calles. Los especialistas también observaron que mujeres, migrantes y periodistas son víctimas de probables crímenes de lesa humanidad, los cuales se caracterizan por ser ataques sistemáticos contra la población con aquiescencia del Estado. Zohan recordó que, desde el 2016, Open Society Justice Initiative presentó un estudio que demuestra fundamentos razonables para considerar que, tanto autoridades como crimen organizado, cometieron crímenes de lesa humanidad contra la población civil desde el 2006. Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 en México, dio cuenta de 276 agresiones contra medios y comunicadores en los últimos seis meses. El 50% de las agresiones fueron por funcionarios del Estado, mientras que la mitad de los periodistas estaban investigando temas de corrupción y política, y el 20% seguridad pública. Elba Coria, directora de la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas a la IDFOPA, señaló la prevalencia de secuestros, abuso sexual, robos y otro tipo de delitos contra migrantes que transitan por el país.